¿A qué se ve la presencia de Fiscalía? Fiscal, es por el tema de las plazas fantasma, se los hizo. De manera sorpresiva, así apareció un contingente de auxiliares de la Fiscalía General de la República y personal técnico, encabezados por el jefe de la Unidad contra la Corrupción del Ministerio Público Fiscal en las instalaciones de la Asamblea Legislativa. Subieron hasta la octava planta del Palacio Legislativo, a la oficina del diputado presidente Mario Ponce, donde según Germán Arriaza, se le informó sobre la intervención de este órgano de Estado. Sí, el procedimiento en este tipo de diligencias siempre es que a la persona que habita o responsable del lugar donde vamos a practicar esa diligencia, se le informa, se le da lectura a la orden emitida y ese procedimiento lo hemos aplicado también. Luego, el ejército de 40 fiscales se dirigió a la Gerencia de Recursos Humanos para iniciar con las indagaciones sobre las supuestas plazas fantasmas y el cambio arbitrario de régimen de plazas por contrato a ley de salarios. Otra de las instancias allanadas fue la Unidad Financiera Institucional de la Asamblea Legislativa. Sí, tenemos diversidad de elementos probatorios que nos permiten en esta etapa solicitarle al juez de paz correspondiente la autorización para realizar ese registro. Hay ciertas diligencias de carácter documental también y testimonial que se han incorporado y que nos han permitido que el mismo sea autorizado y es por ello que lo estamos llevando a cabo. Estamos en la etapa inicial y vamos a recolectar toda la información que nos permite establecer efectivamente si hay personas que están contratadas en esta institución y que no están desempeñando sus actividades laborales como la ley obliga. La finalidad que tenemos como fiscalía es establecer la posible existencia de delito y también determinar con la misma investigación quién o quiénes pudieron haber participado en distintas calidades en ese hecho y por ende pues establecer otro tipo de documentos. Las pesquisas se realizarán en los documentos de archivos físicos y digitales. Estamos practicando una diligencia de registro acá en la Asamblea Legislativa específicamente en dos gerencias, la gerencia de recursos humanos y también la gerencia administrativa financiera. Hay una orden de registro autorizada por el Instituto de Paz de San Salvador en donde nos autoriza pues a realizar esta diligencia a fin de incautar documentación, equipo informático, actuación de información que nos permita obtener elementos de prueba pues en investigación que estamos realizando. Sí, en este momento estamos analizando la posibilidad del tipo penal que se llama peculado y también pues otro tipo penal de actos arbitrarios, ¿verdad? Pero es la investigación misma la que nos va a establecer tanto la existencia de los delitos como también la posible participación o la participación en esos... Todo este movimiento de la intervención de la Asamblea Legislativa por parte de la Fiscalía generó expectativas entre los empleados. Las indagaciones de la Fiscalía General de la República en la Asamblea Legislativa tendrán una duración de 72 horas, tiempo avalado por el Tribunal Quinto de Paz de San Salvador. Eduardo Alegría López, Meganoticias 19.